Los fantásticos misterios Los que guardan las murallas y torres del castillo Rospicliosi, una fortaleza de estilo medieval ubicada en el corazón de nuestra capital, serán revelados en el siguiente reportaje. Dentro de este castillo, inspirado en otras grandes fortalezas de Europa, lleno de señales y símbolos satánicos, existe el rumor de que habita un poder que parece no ser de nuestro mundo. Ya siempre sentí esa presencia, hasta cuando me jalaron la frazada y son muchas otras cosas que me han pasado, me han cerrado hasta la puerta del castillo acá en el segundo piso, pero como que ya es tan seguido como que ya trato de, como o sea, no me alarmo tanto, ya no es como antes porque ya tengo tiempo, entonces ya sé que es algo normal aquí que pasen esas cosas. El majestuoso castillo Rospicliosi fue construido en 1929 por el doctor Carlos Julio Rospicliosi, con el objetivo de alojar al rey de España durante su visita al Perú. Con enormes terrones, salones amplios, ventanales y tallados en madera, este fortín es una pieza única en el país. En 1938 falleció el doctor Carlos Rospicliosi y dejó un legado que el tiempo no ha podido destruir. Desde el año 1949, algunas unidades de la Fuerza Aérea del Perú laboran en el local y es el personal de esta institución quienes han sido testigos de alucinantes manifestaciones paranormales que se dan en el lugar. En el primer piso y en el segundo piso. En el primer piso hay el encuentro, son cosas que nos han contado el encuentro de un jovencito al cual denominan de nombre Dominic. Él normalmente siempre es juguetón, le gusta hacer bromas, irse por los pasadizos, durante las noches normalmente asusta, ese tipo de cosas. En el segundo piso está la leyenda de la dama que teje que es Catalina. Catalina normalmente la gente cuando se queda prendida mirando los vitrales, se cree que al momento de girar la cabeza o hacer otro movimiento se te aparece. La impresión que causan los rostros satánicos que hay por todo el lugar es impactante, pues si era un castillo para alojar a personajes ilustres, ¿por qué el doctor Rospigliosi decidió colocar tantos símbolos demoníacos? Personalmente, también dentro de nuestra cuadra, que es aparte, porque como son dos unidades tenemos dos cuadras femeninas, es donde nosotros dormimos que es en la parte atrás del castillo, pues en las noches hay veces como que se siente su presencia dentro de la cuadra y se siente a un hombre, siempre está ahí, o a veces nos molesta, o a veces está que nos abraza, o se siente clarito la presencia que está ahí cerca tuyo. Los alucinantes relatos de fantasmas y almas en pena evocan a un demonio violador, que según investigaciones sería un íncubo, quien se satisface de los atractivos femeninos. Una vez, cuando yo estaba durmiendo aquí, cuando me toca servicio, pues las personas se quedan a dormir dentro de la cuadra, pues era más o menos las 3 de la mañana, aproximadamente a las 3 y media de la mañana, aproximadamente que yo regreso a descansar de mi servicio, y pues me ha hecho dormir, pues normal, puse mi música y en una de esas me he quedado dormida, hasta que no sé cómo siento que alguien cruzó por encima mío, y yo dije, pues, ¿qué fue? Y simplemente no hice caso, pues no dije, no, de repente, pues, no sé, puede ser cualquier cosa, me moví o la falsa se cayó, dije, pues no sé. La cuestión es que en el momento que me volteo, me volteo de costado y veo una persona, no sé, una sombra negra echada a mi costado. Mucho del personal femenino que habita en el temible Castillo Rospigliosi ha sentido manifestaciones en varias ocasiones No solamente a mí, también a chicas que ya se han retirado, también les ha pasado de que o les han abrazado o se han echado a su costado también, o les han jalado o arañado la cama. No son así experiencias que se cuentan de lo que son en nuestra cuadra. Aquí dentro del castillo, usualmente en el segundo piso siempre se escuchan pasos, hay veces, o una persona rondando lo que es en los pasadizos del segundo piso. Todos los castillos tienen su historia y fantasía, y este no es la excepción. Muchos de los misterios que tiene esta fortaleza aún no han sido resueltos, pues se cree que aparte de vivir una ilustre familia llena de lujos, también se realizaban prácticas demoníacas, y dichas manifestaciones se han quedado en el tiempo. ¡Gracias!